¿Qué es la agenda de la ciudad de Rosario? Vamos a instalar una carpa multimedia ahí en el monumento, al lado de los monumentos a los caídos, una serie de recitales, actividades culturales y demás, para luego terminar el día domingo por la noche en la vigilia, esperando el día 2 de abril, que nos va a dar la posibilidad de encontrarnos todos juntos cuando Rosario le diga al mundo que las Malvinas son argentinas. Finalmente están los actos oficiales el día 2 de abril y a partir del 9 de abril vamos a tener la jornada ciudadana, o sea, Rosario debatiendo en todos los barrios, en todas las facultades, en todos los distritos municipales y en organizaciones sociales acerca de la cuestión Malvinas. Bueno, es una agenda nutrida por los 30 años, la pura verdad, nosotros los que participamos del conflicto, o sea, de la guerra de Malvinas, nos sentimos orgullosos que la municipalidad, como la provincia y en especial la Universidad de Rosario, se una a nosotros en este compromiso, que es un compromiso de todos los argentinos. Bueno, acá se vinieron planteando muchas veces que los pensadores y los catedráticos argentinos no habían examinado la guerra de Malvinas para que le explicaran al pueblo lo que realmente era más allá de la locura de un borracho, más allá del error y el horror que fue la guerra, sino de los recursos naturales. Y bueno, hoy, bienvenido sea, todos juntos, el impulso que le ha dado el rectorado a este tema, queremos hablar, debatir, charlar, discutir, todo eso hay que hacer sobre Malvinas para que entendamos bien cuál es el camino y lo que realmente representan. Por eso, se plantea la creación de un foro, de un observatorio, los veteranos de Malvinas tenemos un tiempo de vida, como tiene todo ser humano, y nosotros queremos quedar plantados en esta ciudad, que todos sigan participando, porque todos somos Malvinas, únicamente nosotros fuimos protagonistas, pero acá, el día que desaparezcamos los que combatimos, esto debe seguir. Entonces, la idea es juntar todos, profesionales, estudiantes, trabajadores, políticos, todo detrás de una bandera que es la bandera de Malvinas, que es la celeste y blanca, porque ahí no hay ninguna duda, no hay ninguna connotación política, no hay ninguna bandera partidaria, sino que es una cuestión de Estado. ¡Gracias!